Comenzamos en 3, 2, 1, acción. Y entonces estamos de vuelta con nuestro programa. Aunque parezca un programa de televisión real, se trata solamente de una práctica de estos jóvenes que estudian la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Justo Sierra. Tenemos a los camarógrafos y los chicos están entrevistándose y bueno, entre ellos van conociendo también cómo se lleva a cabo la parte de la narrativa discursiva. Y es que aquí les fomentan la profesionalización desde los primeros semestres. Los chicos aprenden a usar herramientas como las que existen en el campo laboral real. Sus clases no se basan solo en la teoría. Nuestra logística es muy clara. Tú tienes que empezar a construir, ser creativo, tener un discurso, saber qué vas a comunicar y después te vamos a dar las herramientas para que tú lo puedas ejercer. Y es que todos los profesores que imparten aquí tienen que estar activos en sus áreas para poder educar con el ejemplo y ser una inspiración. Trabajar ellos en el medio nos comparten sus experiencias. Y luego al traernos a las instalaciones, pues son demasiado parecidas a lo que es en el mundo real. Marlon desea ser locutor. Y aquí se ha encontrado con la posibilidad de ya poder hacer lo que ama. Llegas a querer hacer todo. Llegas a un punto donde te enamoras de cualquier cosa que pongan a hacer. Desde el editarla, desde elaborar los guiones, que es importante para poder hacer algún programa de radio. Las instalaciones son muy amplias, hay material para todos, equipo para todos. Tiene lo último que es lo que realmente se está usando en el campo laboral. Y más que nada nos profesionaliza, nos acerca lo más posible a lo que vamos a hacer en un trabajo. Tienen dos estudios de televisión profesionales completamente equipados digitalmente. Cabina de radio, islas de edición y por supuesto, alguien que los guía no solo en innovar y crear conceptos, sino también en aprender a producir. Si no puedes estar enfrente de las cámaras, te toca la parte operacional. Y para mí es muy importante manejarles lo que son algunos términos, algunos conceptos, qué tipos de cables, qué tipos de micrófonos podrían utilizar, cómo se utiliza una cámara. Con el objetivo de que se apasionen y desarrollen su talento, la escuela les presta el equipo en las tardes para que sigan concretando sus proyectos. Estoy editando un infomercial en uno de los programas que se llama Premier Pro. La escuela hace convenios con distintas empresas para que sus alumnos hagan prácticas y servicio social e incluso comiencen a trabajar mientras estudian. Como esta joven que ha estado desde el kinder aquí y ahora trabaja para la famosa revista Donde Ir. Tengo la oportunidad de trabajar en una empresa importante de medios y ahora sí que justo cierra, no hubo algo que me faltara. Llegué, obviamente, afiancé conocimientos, pero en realidad todas las herramientas ya las tenía. La universidad hace intercambios nacionales e internacionales. Está a la vanguardia tecnológica, actualizan constantemente el plan de estudios basado en las necesidades del mundo laboral actual y lo más importante, buscan la felicidad y plenitud del alumno. Me comprometo con ellos todos los días porque finalmente son ellos los que van a estar representando a los medios de comunicación, son los que van a estar inmersos en la parte profesional y social y pues estamos generando no nada más buenos profesionistas, sino un ser humano integral. Justo cierra, educar para la vida. Cámara 2, dame un sumín. Sincronización Ambiente